Nosotros desde el club creemos que que se respire un ambiente familiar es fundamental porque al final los niños dependen de ellos. Pues nos ayuda a estar más unidos luego, porque si pasamos más tiempo con nuestros padres llevándonos a los entrenamientos y hablando con ellos, pues luego eso se nota y estamos más juntos. El deporte yo creo que es un buen acercamiento y potencia mucho la relación entre padre e hijo. Aquí no vale que ganes o pierdas, nos da igual, solamente vamos y hacemos piña con nuestros hijos. Tanto el rato pendiente de nosotros para que mejoremos lo que podamos. Ayudarnos para que nos sintamos mejor si perdemos, apoyarnos mucho también y sacrificarse por nosotros. Gracias. 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 Gracias.